en la que es lo reconozco valoro y respeto martes 12 de febrero del 2019 tenemos el día de el perro rítmico wak ok el quino día número 110 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquín organizo con el fin de amar equilibrando la lealtad sello el proceso del corazón con el tono rítmico de la igualdad me guía mi propio poder duplicado soy un portal de activación galáctica entra en mí estamos transitando los 10 portales la energía es más intensa fluir con el cambio mantener nuestra paz nuestra armonía continuamos en la trecena maya onda encantada de la serpiente chichán el sello solar maya número 5 estos 13 días se nos invita a responder a las situaciones en vez de reaccionar la mayoría de las personas reaccionamos inconscientemente emocionalmente a las situaciones pasar tiempo a solas para regenerarnos cambiar nuestra piel especialmente en estos momentos con los portales de activación galáctica prestar atención a nuestro cuerpo físico el cuerpo físico es el templo del alma y cuidarlo el cuerpo nos habla conócete por tus enfermedades y comienzas a tener algún tipo de dolor es un mensaje del cuerpo especialmente para prestar atención a nuestra dieta prestar atención a nuestras emociones y bueno el perro o que es el sello solar maya número 10 de los 20 sellos solares mayas aquí lo tenemos el perro nos recuerda la lealtad es el poder del corazón es el poder de amar nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros hacia nosotras quizás a veces el camino se puede sentir solitario especialmente cuando te comienzan a interesar más este tipo de temas desarrollo la conciencia espiritualidad como le quieras llamar pues comenzamos a vibrar diferente y usualmente ya las mismas personas con las que compartíamos pues quizás ya ya no nos resuena nos cuesta y comenzamos a separarnos y a menudo si uno no aprende a estar bien con uno mismo es fácil como regresar y mezclarse con lo que todo mundo hace ser leales a nuestro camino a lo que realmente creemos y nuestra verdadera familia comienza a aparecer más nuestra nuestra verdadera familia de vibración personas que vibran similar y a través del internet de estos medios podemos compartir personalmente utilizo los vídeos del youtube y el facebook el facebook sirve como un tipo foro verdad para poder compartir más información amar incondicionalmente amar incondicionalmente no quiere decir soportar abusos así nos han condicionado la gente nos trata no como nos tratamos como no como los tratamos como nos tratamos a nosotros mismos una persona que ama no lastima y no se deja lastimar aprende a poner límites especialmente en la relación de pareja con familia y ciertas amistades de otra manera la gente tiende a abusar aspectado en sombra especialmente en la relación de pareja podemos confundir amor con control ser posesivos ácidos cómodos el tono número 6 numerología maya la barra y el punto es SWAC rítmico y es el equilibrio el equilibrio mantener el equilibrio en nuestras vidas es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio mantener el equilibrio en lo mental espiritual físico y emocional estas cuatro áreas es importante nuevamente cuando caminamos nos desequilibramos verdad para mantener el equilibrio y caminar es nada más prestar atención que áreas necesitan equilibrio nos guía nuevamente el perro ok la energía se duplica por lo tanto realmente prestar atención a no es ser leales a nuestro camino a lo que pensamos sus compañeros de camino van a aparecer amar incondicionalmente aprender a poner límites amorosamente de otra manera la gente tiende a abusar prestar atención en la relación si somos controladores posesivos celosos los celos es una emoción densa en una ocasión una persona me dijo que era como bueno al menos tener un poco de celos porque demostraba que te amaban eso está torcido no es así es miedo el kin análogo el don del día es la luna la luna rítmica wak muluk la luna es el sello solar maya número 9 aquí la tenemos a la luna de los 20 sellos sagrados la luna la luna nos recuerda sentir las emociones y no consentirlas es la purificación emocional cuando aparece la luna las emociones pueden ser difíciles de manejar especialmente en estos portales de activación galáctica estos días la energía es más intensa todos estos en color verdecito azulado son portales de activación la luna nos invita pero a evitar reprimir las emociones especialmente en la relación íntima si estás al principio cuando todo es maravilloso y tratamos de conquistar a la otra persona tendemos a ser complacientes compasivos compasivas tolerantes etcétera tendemos realmente a escuchar pero luego se vuelve todo lo contrario y a veces nos cuesta verdad el comunicar sentir las emociones pero no consentirlas podemos reprimirlas si hemos sido heridos en una relación pasada verdad y sentir que si las reprimimos es como que que ya las eliminamos y solamente se somatizan en enfermedad la luna nos invita a perdonar buen día para perdonar el perdón se da el momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar solamente hay entendimiento y todo pasa por alguna por alguna razón y nos brinda algún tipo de entendimiento aspectado en sombra nos puede controlar nos puede costar manejar nuestras emociones podemos estar muy sensibles y nos puede costar el el sentirlas realmente verdad el no reprimirlas el quino oculto el poder oculto del día es el poder de el mono galáctico o asak chuen el tono 8 prestar atención a la integridad la integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo y el mono chuen es el sello solar maya número 11 aquí lo tenemos el moyo chuen es un alquimista entra y sale del maya de esta ilusión esto es una ilusión nos cuesta realmente una vez que entendemos que es una ilusión es un sueño comenzamos realmente a tener otro nivel de conciencia mucho más entendimiento suena fácil pero no es así y es una ilusión simplemente porque es un sueño el sueño comienza cuando nacemos y termina cuando transitamos el portal de la muerte el alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia para los mayas existe la reencarnación no se acaba cuando te mueres todavía hay personas que piensan así y eso es muy triste porque te puede manejar el miedo inconscientemente el saber pensar que no hay más y que nos acabamos especialmente porque el ego le gusta como seguir el mono nos pide reír nos es el poder de la risa un buen día para reír nos ve una película que te dé risa algo ten un buen humor se nos enseña que como adultos hay que ser serios esto es muy serio y como que los adultos no ríen eso es para los niños ríete a mí me encanta reír por eso me encanta compartir con los perritos con Pakal y Maya porque me hacen reír mucho varias cosas que hacen luego me acuerdo y cuando reímos nos ayuda a subir la vibración aspectado en sombra podemos ser muy serios podemos ser muy sarcásticos como que ya se nos ha apagado ese niño interior y ya todo es muy serio el kin antípoda es el reto el desafío del día y es el reto del sol rítmico WAK AHAO el sol es el sello solar Maya número 20 es el último de los sellos el sol ilumina a todos por igual la cosmovisión Maya son los AHAO las AHAO esos seres que han despertado de este Maya de esta ilusión el sol nos invita a iluminar a despertar realmente tener los ojos abiertos no es estar despierto hay personas que tienen los ojos abiertos están muy dormidas y personas que tienen los ojos cerrados están muy conscientes lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia es lo único y la siguiente reencarnación que es lo más probable si estamos en este plano todavía va a depender el nivel de conciencia y nuestra transición el sol también es el amor incondicional la mayoría condicionamos en las relaciones al principio cuando todo va bien cumplimos expectativas queremos agradar etcétera todo fluye nos enamoramos cuando ya no se cumplen condicionamos prestar atención aprender a poner límites esto es bien importante porque muchas personas confundimos amor con sentimos que amar incondicionalmente soportar abusos y eso no es no hay que soportar hay que aprender a poner límites sino la gente tiende a abusar continuamos en el castillo azul oeste del quemarle la transformación estamos en periodos de gran transformación de grandes cambios aceptar el cambio el cambio no produce dolor en la resistencia al cambio estamos en el año de la luna cósmica hasta el 26 de julio una purificación emocional trascender aceptar el cambio y mantenernos presentes y continuamos en la onda encantada o trecena maya de la serpiente en esta ocasión con el tono 6 equilibramos para alcanzar el propósito que nos marca la serpiente chichán elevar nuestra kundalini responder a las situaciones en vez de reaccionar prestar atención a nuestro cuerpo físico y lo hacemos a través del perro siendo leales a nuestro camino amando incondicionalmente pero aprendiendo a poner límites evitar ser tan celosos o posesivos la serpiente nos invita a estos 13 días hasta el 18 de febrero del 2019 realmente prestar atención al cuerpo físico es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia prestar atención y cuidarlo el cuerpo habla responder a las situaciones en vez de reaccionar especialmente en estos portales de activación galáctica aquí los tenemos todavía faltan unos más y usualmente la energía es más intensa así para los mayas el sol que ni chajao emite 260 pulsaciones o frecuencias conocerlas nos ayuda a fluir más a sincronizarnos el sol quien es un sincronario más que calendario prestar atención a a ser creativos salir a caminar hacer algún tipo de actividad física es muy recomendable estos 13 días y también aprender a pasar tiempo solos para regenerarnos cambiar nuestra piel como lo haría una serpiente si te interesa conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf más de 50 páginas con información valiosísima años literalmente de investigación y un video con una lectura personal 35 minutos compartiendo información la cual es una herramienta que te ayuda a mejorar tu vida conocerte no es acerca de qué te va a pasar o si te están poniendo el cuerno o etcétera no es acerca de ti cuando tú cambias todo cambia y no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento si te interesa eso o alguno de los cursos que ofrecemos vía internet acerca del sol que visita factormaya.com gratitud infinita por su atención lo reconozco valoro y respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en su camino en la que hay un junapkú eva maya eva ho que no